La Subcomisión del Espacio de Arte de la Bolsa de Comercio de Rosario Hoy se dejará inaugurada la exposición Rosarinos en el Arte París era una fiesta En ella podrán apreciar obras de los artistas plásticos de Rosario Rosa Aragoné Clelia Barroso Liliana Jones Esperanza Esplugas Eulalia Gentile Múnich Marta Magnani Alicia Bógel Maggie Lezana María Pires Gregorio Jorge Martínez Ranceyer Carlos Gatti Claudio Ruiz Jackie Molina Y Heriberto Lorenzati Esta muestra tiene un contenido de un tiempo Hace un periodo de tiempo Diana Terán me vino a proponer hacer una muestra en la bolsa de artistas rosarinos que habían expuesto en París a mí me pareció la idea muy buena entonces le dije vamos a hacer una especie de cantación vamos a hacer una pequeña historia de París lo que representó París para todos los artistas del mundo vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.